Un instrumento que se fue desarrollando a partir de entender que requiere financiamiento, pero no cualquier financiamiento, sobre todo los sectores que tienen una oscilación, movimientos de precios de su actividad y que a veces pueden tener un financiamiento que puede llegar a ser barato en términos de tasa de interés, pero que luego el ciclo de su negocio, sobre todo de precios, puede tornarnos en un problema. Y esta vez se ha posibilitado, y creo que también está en mente del Gobierno Nacional de innovaciones, una idea innovadora de sostener también en otros sectores, y vemos con mucho beneplácito, de estructurar un instrumento que prevea cuya moneda en que se desembolsa es el peso, pero que la moneda constante en la cual se tiene que amortizar, es ni más ni menos, sigue la evolución del precio relativo del sector, que utiliza la propia cadena de valor para reducir el riesgo, porque en este caso es la usina la que va a hacer, la quien lo percibe y participa en el proceso de cobro. Y por otro lado, desde la provincia, ni más ni menos que removiendo el costo financiero a través de un subsidio de tasa, estructurando de esta manera un instrumento financiero que es un préstamo, pero donde en este caso el tambero, el productor, va a tener que amortizar en un equivalente una cantidad de litros de leche, con lo cual se lleva a precios de ese mismo producto y por lo tanto queda calzado en términos económicos el precio de su actividad con el costo financiero, con la amortización de ese préstamo y con la bonificación mediante un subsidio de tasa que hace la provincia, el costo financiero pasa a ser cero. Esto creo que con el Vice viene a confirmar otra herramienta importantísima al sector. Son 4.000 millones más, como dijo Juan, de algo que ya el Vice también está trabajando con algunas líneas para lo que es la robotización del sector tambero y esto viene para inversión y también para lo que es capital de trabajo. Y como lo explicó Pablo, la forma de pago atada a lo que es el precio de lo que se produce. Y así que destaco en esto la escucha que hemos tenido del gobierno provincial para con el sector y que el gobierno nacional ha tenido para con la provincia. Destaco que los impuestos vuelven al productor, porque esto no es ni más ni menos que lo que la provincia de Santa Fe, lo que el banco del Vice está poniendo como instrumento, son impuestos que ahora vuelven a la producción y me parece que es también lo que nosotros tenemos que destacar y es lo que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe. Santa Fe es producción, Santa Fe le dice a la Nación que salimos para adelante con la producción, el sector lechero representa un sector importantísimo para la provincia de Santa Fe, para la región centro, la producción que hacemos, esos 3.000 millones de litros de leche por año que produce Santa Fe es lo que le da obviamente la potencia y un podio que tenemos de este sector que lo queremos seguir acompañando. Nosotros teníamos como gobierno nacional una meta inicial que creíamos que era la piedra fundamental para que todo esto se pueda estructurar, que era ordenar la macroeconomía. Y qué es ordenar la macroeconomía, es bajar la inflación, que el Estado no utilice todos los fondos que tienen, los recursos que tienen los bancos para pagar intereses sobre su propia deuda, por eso hay emisión cero. Y me van a decir qué tiene que ver eso con todos ustedes. Bueno, eso permite que queden pesos y que los bancos puedan prestarle al sector productivo y que se pueda poner en marcha la producción. Y que en vez de que los bancos trabajen prestándole siempre como un hijo gogo al Estado pagando tasas de interés, esos fondos se vuelcan a un sector que nosotros consideramos que es el motor del crecimiento de la República Argentina. La Argentina no va a crecer si no hay financiamiento para el sector privado, para que vuelva a crecer. Y la Argentina no va a crecer si el sector privado no crece. La Argentina no va a crecer si el sector privado no crece.